Mar Sagrado Con sus besos me ahogó entre sus brazos Y tú mirando la puesta del sol Se fue la tarde y llegó la noche Salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas alas Aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos en la noche Sobre la arena y coches del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar En la roqueta pasamos la noche Sobre la arena y coches del mar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido Y al llegar el alma la volví a besar Y al llegar el alma la volví a besar Y al llegar el alma la volví a besar